La empresa Movilidad de Machala en conjunto con la Policía Nacional realizó un operativo. El propósito es verificar que los vehículos de servicio público como privado cuenten con los documentos habilitantes para transitar. Personal de la empresa de Movilidad de Machala junto a miembros de la Policía Nacional realizaron un operativo de control. El objetivo es verificar que los vehículos privados como públicos tengan los documentos que les faculta para transitar. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo de este operativo? Es para ver si han cumplido con la revisión técnica vehicular que corresponde a semestrales en el caso de públicos y en el caso de particulares el anual. Porque los particulares realizan una revisión anual y los públicos dos en el año que corresponde a un semestre del periodo de febrero a junio y de julio a noviembre el segundo semestral. De los vehículos que se retuvieron el motivo fue que no tenían la matrícula del 2015 así como también un bus de servicio urbano que no contaba con la revisión semestral. En la revisión técnica vehicular se revisan todos los sistemas o mecanismos mecánicos y de seguridad para que puedan brindar este servicio. Si no cumplen esto no solamente es por irresponsabilidad a lo mejor de las condiciones mecánicas del vehículo sino por no cancelar los pagos al SRI, tasas de movilidad y alguna multa o sanción que tengan a la placa. Se continuarán con los operativos de control por ello se pide a la ciudadanía cumplan con las obligaciones pendientes que tengan de sus vehículos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.